Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sigue. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! no es la que me da bien no es la que me da bien 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 ya que la bien Sí. ¿Ves? ¿Ves? Ahí. ¿Ves? Pero dejaba haciendo algo que te haya cabido con el ocho ahí. ¿Ah? Sí, dale. ¿Ves? No, con el ocho. Dale, dale. Ahí, ¿ves? Esa gavi era que necesita para levantar cosas. Ahí. 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 Cambia. ¡Sai! 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 Bájale el toro, bájale el toro. Creo que ese brazo baje. Ahí. 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 Sí. Eso es. ¿Ves? Sí. Bájale el toro. Ahí, 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 justamente. Ahí. ¿No te ves eso? No te ves eso. Ahí. Bájale el toro. Ahí. 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 No te ves más. No te ves más. Bien, dale. Cinco más. Baja. Del toro. Ahí, sube. Tres más. Ahí. Ahí. Bien. Bien. Last one. ¡Ay! No te ves eso. No te ves eso. No te ves esto. ¡Ay, tú! No te ves eso. No te ves eso. No te ves eso. No te ves eso. Ahora, te ves eso. No te ves eso. Allí. Baja. ¿Qué te ves eso? Ugo. Oh. Lic наверное. El loco. ¿Cuál algo. ¡Buenos! ¡Vamos a la siguiente! ¡Va a ver tu técnica! Sí, la siguiente es, ¿verdad? Es genial Siempre hay un brazo aquí ¡Ah! Bueno, ya está la 8 No hay 8 ¡Y igual la 8, pero sí es, ¡no! Ah, no hay獎 2019 Claro, es que ya está la noche La esquina que está... Marjora, ¿verdad? Sí La voy a contar Me voy a poner la cabeza No, de verdad No, no Ay 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 ¡Oh! oh no 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 ah 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 7 9 10 ahí mismo gorila no ah 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 . . ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!